Mi corazón petado de tiburones, picante como los ures del Bronx Mi corazón petado de tiburones, picante como los ures del Bronx Subí con la fuerza de la marea, salí de tu vida de forma fea El gen induce a que tus ojos lea, subí con la fuerza de la marea Salí de tu vida de forma fea, y ya está Subí con la fuerza de la marea, salí de tu vida de forma fea El gen induce a que tus ojos lea, subí con la fuerza de la marea Salí de tu vida de forma fea, y ya está Ay collina, que bonita eres Por las camisetas negras y el vermouth de Piamonti Me dice que tengo aires de John Gotti Que la traje este flow gordo porque suena a paparotti El primer beso me lo dio en un ascensorote Las entradas y los tragos de graba me hacen añejo Y seguro que canto héroe Ramazotti en el espejo Que los tragos de Sambuca y el medallón de oro viejo Zenoboy de mar con clico y me asopraron el reflejo Percibe mi luz y oscuridad con un aire desenfadao Tiene dudas de mi bondad pues sabe que estoy conectao baby Aquí hay OGs y yo lo afirmo Ese que llaman criminal, yo lo llamo amigo Le han comentado que soy autodestructivo Y que es algo igual de un bloque que de una suite de ejecutivo Y ella les dice, me importa un cazo Me levanté hoy soñé contigo, Corina Randazzo Mi chiqui Me gustas más al natural, no entiendes que tú eres mi chichi Que los cosméticos de Stee Lauder o de Elizabeth Arden No es lo que mis ojos ven cuando arden Me gustas más así, al despertar me pongo MC Te lo hago lenti, te hago mía y tu corazón no está empty Mi corazón petao de tiburones Picante como los suros del bron Subí con la fuerza de la marea Salí de tu vida de forma fea El gen induce a que tus ojos lea El gen induce a que tus ojos lea Subí con la fuerza de la marea Salí de tu vida de forma fea Y ya está Subí con la fuerza de la marea Salí de tu vida de forma fea El gen induce a que tus ojos lea El gen induce a que tus ojos lea Subí con la fuerza de la mordea Salí de tu vida de forma fea Y ya está Owee, James, Yami, The Other, Hermes, Harry, Lee, Ray ¡Suscríbete al canal!